Hola amigos de Cuadrilatronea, bienvenidos a una vez más a este Zoom informativo. En este caso traemos información sobre lo que va a ocurrir en Corrientes este jueves 25 de mayo cuando el peleador de MMA de la UFC, el paraguayo César Goku Arzamendia, se presenta a dar un seminario sobre las artes marciales mixtas. Esto ocurrirá en el gimnasio de Barbosa Team de Rubén Barbosa. Y no es un detalle menor hablar de quién lo organiza y quién lo trae, ya que estamos hablando del bicampeón del mundo de Kid Boxing y de Full Contact en categoría pesados. Rubén Barbosa es el encargado de traer a este paraguayo, a este asunceno, que viene a dar clases y a enseñar algunas técnicas de entrenamiento de las artes marciales mixtas. Recordemos que Arzamendia tiene 25 años, mide un metro ochenta y pesa 155 libras, 71 kilogramos. En esa categoría se presenta a pelear 7 combates ganados, 3 derrotas, es lo que marca su ranking Sherlock. Señoras, señores, tenemos un peleador de primer nivel de la UFC y que viene a enseñar sus técnicas. Lo que hablarán será principalmente de derribo, trabajo en el piso y volver a levantarse. Entonces, Goku Arzamendia, César es su nombre, va a estar en la 25 de mayo 1855 de la Ciudad de Corrientes, en el gimnasio de Rubén Barbosa, el bicampeón del mundo de Kid Boxing y Full Contact. Jueves 25 de agosto, este jueves, la entrada, 300 pesos, están todos invitados. Serán dos charlas, una de 15 a 17 y la otra de 20 a 22 horas. No lo olvides, este jueves 25, MMA de la UFC, Goku Arzamendia, el paraguayo, estará en Corrientes. Este fue un informe de Cuadrilatelonea, el sitio creado para difundir el boxeo y las artes marciales en el noreste de la República Argentina. Si te gustó, dale like, dale compartir. No te olvides que la difusión es clave. Muchas gracias, Dios lo bendiga. No te olvides que la difusión es clave. What's the price I take to leave it all behind? To trade a throats of shame for glory of mankind? To sell a crown of life for pennies on the dime? And trade eternity for one moment in time? For return. ¡Gracias!